¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Voces del Senado, el espacio institucional del Senado de la República que todas las semanas llega a ustedes para contarles la agenda legislativa. Gracias a quienes nos siguen a través del canal del Congreso y a través de las redes sociales. Aquí estamos para contarles lo más importante que ha ocurrido durante los últimos días. En la Comisión Quinta y la Comisión Cuarta del Senado de la República se analizó el tema relacionado con el puente de Chirajara, ese puente que se cayó en la vía que une a la capital del país con el Departamento del Meta. En la Comisión Quinta el debate lo promovió la senadora Maritza Martínez. También hubo discusión en la Comisión Cuarta. Yanet Espitia y Olga Cañas nos presentan el informe. En la Comisión Quinta del Senado se realizó un debate de control político sobre las medidas que ha tomado el gobierno respecto a la caída del puente de Chirajara, donde la citante, senadora Maritza Martínez, cuestionó además respecto a quiénes son los responsables del hecho y quién debe asumir los costos que implica esta pérdida. Hicimos una detallada enumeración de los problemas, las falencias, las inquietudes, las necesidades. Recibimos respuestas de algunas, otras quedaron pendientes. Por ejemplo, nosotros queríamos hoy conocer oficialmente quién fue el responsable, quién va a pagar por lo que ocurrió en Chirajara y qué tipo de responsabilidad se le va a reconocer. Si se va a imponer una multa, hemos exigido que esa multa se lleve a cubrir los peajes, o sea, para que permita disminuir la tarifa de los peajes que son excesivamente altos. Pero lo que realmente quieren saber los colombianos es qué va a pasar con esta obra que comunica a la ciudad de Bogotá con la región de la Orinoquía, los llanos orientales. Lo que ha anunciado el vicepresidente de la ANI es que Cobiández va a proceder a demoler la sección que aún se mantiene en pie del atirantado de Chirajara y que en septiembre va a ser la convocatoria para los nuevos diseños de la obra. Adicionalmente, el ministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez aseguró que la concesionaria encargada de las obras, Cobiández, está presta a responder por los daños ocasionados y que tan pronto se tenga certeza de las causas y los responsables del hecho se efectuarán las sanciones correspondientes. Hemos visto en el concesionario un respeto total por las familias de las víctimas. No hemos recibido ninguna queja por parte de las familias de las víctimas. De hecho, uno de los propietarios de esa concesionaria me manifestó a mí en el momento de la tragedia, me dijo primero la situación de la familia de estas personas y después vemos lo del puente. Ellos inmediatamente encargaron de las familias de estas personas, creo que lo están haciendo y lo están haciendo con responsabilidad, es la información que tengo porque no he recibido otro tipo de quejas y espero que así sigan. Y lo del puente lo asumieron tan pronto nosotros tomamos la decisión de cerrar esa estructura, esa vía, perdón, y de volverla a abrir. Tiene que haber procesos sancionatorios, eso está claro, ya la ANI se ha venido comunicando con ellos porque tenían la responsabilidad de entregar el puente en junio, eso no se va a dar y de hecho eso ya genera procesos sancionatorios. Respecto a las causas del derrumbe del puente, el ministro de Transporte también dijo que aún está en curso el proceso de investigación, sin embargo la hipótesis que más cobra fuerza es que la falla estuvo desde los diseños iniciales para la construcción de la obra. En el recinto de la Comisión Cuarta del Senado se llevó a cabo un debate de control político en el que se citó al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, esto con el fin de rendir informes acerca de la vía Bogotá-Villavicencio. La movilización entre la vía Bogotá-Villavicencio ha sido un caos en los últimos años debido al atraso de la entrega de la doble calzada que une la capital colombiana con los llanos orientales, afectando no solo el desarrollo económico de los llaneros, sino de los colombianos. Así lo afirma la senadora Nora Tobar. Han incumplido, han incumplido porque esta importante obra para los llaneros, que es un departamento próspero, competitivo, que le aporta el mayor porcentaje de realidades al país, somos los primeros productores de palma, soya, piscicultura, plátano, arroz, necesitamos esa doble calzada urgente. Se habían comprometido a entregarla en junio del 2017, a la fecha dijeron que ahora en el 2018. Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich, resalta la inversión y el esfuerzo que ha empleado durante el desarrollo de esta obra. Estamos entregando 45 puentes y 18 túneles en el sector del Tercio Medio, del presidente del Tablón y Chirajara. Y desde Chirajara a Villavicencio, el Parque Fundadores, estamos haciendo una inversión de casi 6 billones de pesos para seguir haciendo doble calzada con puentes y túneles. Esta es una vía que se está haciendo con las mejores especificaciones, como los colombianos nos lo merecemos, como hemos soñado. Y por eso veníamos aquí a contarles cómo avanza ese contrato. Al finalizar el debate, se llegó a un acuerdo de un año y medio para la entrega de una de las más importantes vías del país, el cual busca beneficiar la economía de la población colombiana, disminuyendo el tiempo de recorrido en aproximadamente 25 minutos. Colombia y Ecuador siguen conmocionados por el hecho ocurrido en el vecino país en donde fueron asesinados trabajadores del diario El Comercio. Esta semana, la Comisión Segunda del Senado de la República se encargó de promover un debate sobre el tema. Francisco Ramírez nos cuenta. Los comandantes de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministro de Defensa se hicieron presentes en la Comisión Segunda del Congreso. Esto con el fin de desarrollar un debate de control político a la situación de seguridad en la frontera con el Ecuador. El pasado 26 de marzo, con el secuestro y posterior asesinato de los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, a manos de alias Guacho, quien siembra el terror en la frontera con el hermano país, al menos con 100 disidentes de las FARC, puso en evidencia la difícil situación fronteriza por la que pasa Colombia. El senador Jimmy Chamorro convocó a la Comisión Segunda al Ministro de Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas, y al Comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Alberto José Mejía, para explicar la situación. Señor Ministro de Defensa, cuando esto ocurrió, pues naturalmente vienen declaraciones por parte del gobierno de Colombia, el gobierno del Ecuador, y el gobierno colombiano en cabeza suya, pues negó el comunicado del Frente Oliver Sinisterra. El senador Chamorro también alertó sobre el crecimiento de las áreas sembradas de coca y advirtió que los carteles han convertido a Tumaco en el puerto cocalero más importante del mundo y la ruta predilecta del narcotráfico en el país. El conflicto con las FARC terminó, y con él, dos terceras partes de nuestros problemas, de nuestros problemas de seguridad. Pero queda un tercio, queda un tercio liderado por el narcotráfico, y con una esperanza de que el ELN en algún momento sienta que su lucha armada ya no tiene futuro, y menos financiada por el narcotráfico. Y entienda que la negociación política no solo es posible, sino conveniente, y que no va a durar esa ventana eternamente. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que lo que ocurre al sur del país, en la frontera con Ecuador, no es solo por autoría de alias Guacho. Hay indicios que lo relacionan con el crimen transnacional. Hay unas preguntas que nos estamos haciendo en los organismos de inteligencia, jalando la pita, como dije en el debate, para ver qué hay detrás. Presentó el general Mejía un proyecto de, digamos, manual operacional combinado, que es la primera vez que se hace en Colombia, para poder tener una hoja de ruta entre las fuerzas militares ecuatorianas y las fuerzas militares colombianas, que permitan, trascendiendo de este caso coyuntural de Guacho, que como digo, caerá, buscar una frontera muchísimo más amable y mucho más segura. De manera que en eso nuestra cooperación con Ecuador no tiene pausa y estamos listos a lo que ellos nos pidan adicionalmente. Además, el ministro señaló que el gobierno tiene toda la disposición para recuperar los cadáveres de los tres periodistas ecuatorianos asesinados a manos de alias Guacho, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. Queda claro que nuestra fuerza pública está a la ofensiva, que está trabajando articuladamente. Y una gran noticia es que ya estamos de frente en nuestro plan de cooperación con el gobierno del Ecuador a través de un plan de diseño combinado para combatir los grupos en las zonas de frontera. El comandante de las fuerzas militares hoy le dio la noticia al país que tenemos un plan de diseño combinado entre Ecuador y Colombia que involucra todas las fuerzas militares, pero también la Policía Nacional para poder combatir de manera eficaz y eficiente a todos los grupos irregulares que se mueven hacia ambos lados de la frontera. Este plan va acompañado de entrenamiento, de certificación, de estandarización, incluso en nuestros códigos de comunicaciones, incluso en nuestros radios, en nuestras frecuencias, por poner un ejemplo. Durante el debate, los altos comandantes de las fuerzas militares y la Policía Nacional explicaron las diferentes estrategias que se implementarán en el tema de seguridad en las zonas limítrofes de Colombia. Ramón Soto se dio a la tarea de hablar con expertos quienes nos cuentan cuáles son los avances que se han tenido para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Como una gran noticia recibió la dirigencia política de la región caribe colombiana, la decisión del gobierno nacional de iniciar el proceso que le da paso a la implementación de la Alianza Público-Privada APP que garantiza el regado y la navegabilidad del río Magdalena. Es importante que celebramos este importante anuncio de la navegabilidad y recuperar todo lo que tiene que ver con este importante caudal hídrico de nuestro país como lo es el río Magdalena. Esto va a reactivar la economía de la región y por supuesto va a generar lo que tanto deseamos que se incorporen dentro de la formalidad del empleo muchos ribereños de los departamentos del Atlántico, de Bolívar, del mismo Magdalena por donde el río día tras día pasa no solamente generando y reactivando esta economía en la medida en que se logre recuperar dicha navegabilidad. Por eso celebramos y no solamente hay que decirlo de esta manera en la reactivación de la economía de esta subregión importante de nuestro país sino también representa quizás lo que muchos deseamos recuperando la navegabilidad porque se trabaja mucho con el tema de la sedimentación evitamos de que los desbordamientos masivos en olas invernales del río Magdalena. Con la aprobación del Departamento Nacional de Planeación se espera que el Ministerio de Hacienda destine los recursos del orden de los 2.2 billones de pesos. Competitividad, progreso, desarrollo de eso se beneficiarían los nueve departamentos de los 56 municipios lo importante es que se ejecute que se ejecuta cabalidad y que redonde en beneficio de la costa caribe colombiana y del resto de los departamentos que se beneficiarían con la navegabilidad del río Magdalena. Yo quiero resaltar esta gran labor, esta gran iniciativa porque estoy de acuerdo en que la navegabilidad del río es necesaria porque abarata los costos de transporte se solucionan una cantidad de implementos o de indumentarias que se dan a través del río y yo creo que nuestro departamento nuestros departamentos de la costa necesitan de que no solamente quede la navegabilidad del río sino que se solucione el problema del puente Laureano Gómez porque si no tenemos un buen puente de nada sirve tener la navegabilidad del río es la interconexión del río y del mar que es lo ideal para todos los costeños. Son nueve departamentos, 57 municipios y más de 500 pueblos ribreños que evitarán las trágicas inundaciones con el dragado del río y garantizarán la movilidad de su economía a lo largo y ancho del río Magdalena. Tiempo para ver unos mensajes institucionales ya regresamos con ustedes. Después de la intervención de la unidad de restitución de tierras fue cuando nos pusimos ya a la tarea de sacar adelante la organización. Tenemos dos mercados, estamos en el mercado nacional vendiendo el café tostado y molido. Al exterior en este momento hemos llevado el café tipo exportación, el café verde que llaman. Ese es el que estamos exportando a Japón y Estados Unidos. Restituyendo tierras, el gobierno nacional ha impulsado la exportación de productos cultivados por víctimas del conflicto. Todos por un nuevo país. Con la restitución de tierras, el gobierno nacional transforma a víctimas del conflicto en microempresarios. Este proyecto productivo es el tomate de mesa bajo invernadero. Este cultivo tiene una hectárea y está con 8 mil plantulas de tomate. Ya ha mejorado la calidad de vida, ya tenemos una nueva esperanza. Así que somos varios los que nos vamos económicamente, nos estamos beneficiando, no solo mi persona. Es mi hogar, las demás comunidades. Ya no vamos a ser víctimas, sino no ser empresarios con nuestros proyectos que la unidad nos ha venido apoyando. Todos por un nuevo país. La Comisión Tercera del Senado de la República analizó dos proyectos de ley muy importantes para el sector financiero. El primero busca crear reglas para que se puedan fomentar las sociedades. Y el otro busca desestimular el uso del efectivo para promover el uso de las transacciones electrónicas. Aquí está el informe que nos presenta Andrea Hernández. La Comisión Tercera del Senado aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece reglas en materia de sociedades y designa como ponente al senador Antonio Guerra de la Espriella. En Colombia fueron creadas 75 mil 334 SAS, lo cual ayudó a facilitar los trámites y disminuir los costos de las transacciones. Desde que fueron creadas en 2008, no se han hecho reformas en materia mercantil. Aquí lo importante es que se esté reformando permanentemente el régimen de sociedades. Es un régimen que tiene un dinamismo enorme, que tiene un progreso significativo en el derecho comparado y en esa medida es muy importante que seamos conscientes de la necesidad de estar reformando permanentemente estas normas. Desde hace una década no hay una reforma sustancial desde la Ley de la Sociedad por Acciones Simplificadas y por ello es tan importante esta iniciativa. La iniciativa tiene como justificación la necesidad de actualizar el sistema, la constitución de sociedades e inscripción de documentos en línea, las certificaciones por medios telemáticos. Además, propone la modificación de la estructura de fiscalización mediante un mayor poder sancionatorio a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Lo que se pretende es hacerle más fácil la vida al hombre de negocio en Colombia, tanto persona natural como persona jurídica. A partir de las sociedades por acciones simplificadas, que han sido una revolución en materia de sociedad no solo en Colombia, sino a nivel de toda la región latinoamericana, otras figuras societarias en este país tendrán que modernizarse, especialmente en cuanto tiene que ver con la prestación de algunos servicios que hoy le dan a quienes necesitan hombres de negocio de esos servicios. Podemos mencionar especialmente que se deben modernizar en materia telemática, que todo se puede hacer en un solo sitio y en un solo momento. Aunque la evolución del derecho societario local es sobresaliente y Colombia ha ejercido liderazgo en Latinoamérica, es necesario introducir nuevos enfoques para modernizar y agilizar el sistema, ya que estos trámites hoy en día duran alrededor de nueve días. Con respecto al proyecto que reduce el uso de efectivo y se promueven las transacciones electrónicas, queda aplazado para la otra semana. Un año después de la tragedia ocurrida en Mocoa, el gobierno nacional sigue haciendo los esfuerzos para la recuperación de la zona. Marianela Jiménez nos cuenta en qué va el proceso. Un año después de la tragedia ocurrida el 31 de marzo del 2017 en Mocoa, en total serán 1.209 familias que recibirán viviendas como parte de la reconstrucción del municipio. El gobierno nacional entregó hasta el momento 100 viviendas a familias afectadas por esta avalancha. Otras 200 se entregarán en junio y las 909 restantes estarán listas hasta septiembre del 2019. El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, nos explica acerca de la construcción de estas viviendas. Pero estas viviendas no son cualquier vivienda. Estas son viviendas de 64 metros, que tienen tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina y patio de ropas. Y adicionalmente un entorno donde hay Fiscalía, CDI, Salón Comunal, Casa de la Cultura, todo un entorno para que estas personas vivan de la mejor manera. En el tema de vivienda, agua potable, saneamiento básico y CDI, el gobierno nacional ha avanzado en un 90%, tal como lo afirmó el ministro Sánchez. Nosotros vamos muy avanzados y fue lo que vieron los colombianos en este primer año de esta catástrofe. Vamos muy bien, por eso le repito, el compromiso que teníamos desde el principio es que teníamos que entregar 300 viviendas en el mandato del presidente Santos. Antes del 7 de agosto tendremos esas 300 viviendas, o sea que vamos muy bien. Estas 100 primeras ya se entregaron con todos los servicios y estamos haciendo un trabajo muy importante enseñándole a la comunidad que pueda trabajar en el tema. En el acueducto de Alcantarillado, lo que tiene que ver con las redes, se han entregado más del 90%, el acueducto está funcionando, la bocatoma está en mejor condición. El gobierno también iniciará la construcción de un centro de desarrollo infantil con capacidad para 300 niños. La obra será financiada por el ministro de Vivienda y tendrá un costo de 4.700 millones de pesos. Asimismo, se espera que en tres años el municipio de Mocoa esté reconstruido en su totalidad. Unos mensajes institucionales. Ya regresamos con ustedes en Voces del Senado. Tenemos un proyecto productivo familiar. Se siente con esa alegría de estar trabajando lo que es de uno, que eso es propiamente mío y de mi señora, de mi familia. También he visto que la unidad le ha dado a la mujer también su lugar. No es únicamente que nosotros como hombres somos los que vamos a estar al frente, ellas también tienen el derecho al darle otra vez esa oportunidad de regresar nuevamente y retornar al campo. Hay paz, ¿por qué? Porque el campesino no sabe hacer otra cosa sino que trabajar la tierra. El gobierno nacional prioriza a la mujer rural para restituirle sus tierras. Todos por un nuevo país. Alrededor del mundo existen más de 230.000 organizaciones solidarias entre cooperativas, mutuales y fondos de empleados que agrupan a cerca de mil millones de personas que se benefician de un modelo económico incluyente, democrático y justo. Se estima que el sector solidario en Colombia cuenta con más de 25.000 organizaciones entre entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones auxiliares del cooperativismo. Tú también puedes pertenecer a la economía solidaria. Tras la partida del senador Fernando Tamayo Tamayo, la curul que le correspondía en la bancada del Senado se encuentra vacía. La ley dice que ante la vacancia absoluta se debe llamar al siguiente en la lista, siendo este el senador Carlos Ramiro Chavarro. Acta de posesión del doctor Carlos Ramiro Chavarro Cuella. El pasado 25 de abril, en la presidencia del Senado, se realizó el posesionamiento del senador del Partido Conservador, Carlos Ramiro Chavarro, a cargo del presidente Efraín Cepeda Sarabia. Un congresista excelso, Carlos Ramiro también lo ha sido. Fue nuestro compañero, fue mi compañero de fórmula incluso para el directorio nacional conservador. En estos últimos años estuvo en el Ejecutivo y sin duda también brilló con luz propia. Por eso, como presidente del Congreso, como conservador, como compañero y amigo de Carlos Ramiro, hoy le damos una cordial bienvenida. Un hombre ducho en temas agropecuarios que hoy entra a reforzar la bancada del Senado. El senador Carlos Ramiro Chavarro asumió con orgullo y entrega el llamado del Senado de la República para llenar el vacío que quedó en la bancada del Partido Conservador, manifestando tener un plan para trabajar en este corto tiempo. Lo primero que vamos a hacer es conversar con el presidente del Partido Conservador, con el presidente del Congreso en torno a la agenda legislativa que frente al desarrollo rural del país venga en curso para acompañarla, para apoyarla. También hay otras iniciativas que vienen en curso en el Congreso que han sido radicadas y promovidas por otros partidos, por otros senadores o representantes a la Cámara, que vamos a acompañarlas, vamos a apoyarlas. La labor legislativa que estará a cargo del senador posesionado tendrá vigencia hasta el 20 de julio al culminar esta legislatura. Se cumplió la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá, coincidiendo precisamente con la celebración del Día del Idioma, que fue el pasado 23 de abril. Lo que ocurrió en la Feria del Libro, las ofertas que hay en Bogotá sobre este tema, María Camila Fernández. El pasado 23 de abril se conmemoró el Día del Idioma al cumplirse 400 años de la muerte de un genio representativo de la literatura, Miguel de Cervantes Saavedra, quien contribuyó al engrandecimiento de la lengua española por su obra maestra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra publicada en el año 1605, la cual logró consolidar nuestro idioma. El castellano como hoy lo conocemos, es el fruto de un proceso de transformaciones de más de un milenio. Como muestra de su naturalidad cambiante, encontramos las jergas juveniles que día a día amplían el léxico de nuestro idioma. Estuvimos conversando con los ciudadanos de la capital, y esto fue lo que nos dijeron. Desde luego, cuando yo estaba niño, había otros modismos, otras palabras, que han sido sustituidas por otras, mejores o peores. Desde luego, en la medida en que ha habido expansión educativa, la gente ha mejorado su comunicación, pero al propio tiempo, con la ampliación de la tasa de analfabetismo, la gente ha aumentado también su agresividad y su grosería. Creo que lo que más ha cambiado es el significado de las palabras. O sea, la sociedad ha cambiado, y entonces le ha cambiado el significado a las palabras. Ejemplos sencillos son, cuando una persona tiene, casado tiene una relación extramatrimonial, antes decían que tenía moza o mozo, ahora lo llaman que tiene una relación paralela, entonces eso le quita peso. Una relación paralela es menos, como menos cruel, como que castiga menos, el lenguaje castiga menos, y la gente no quiere que el lenguaje castigue a nadie. El idioma como instrumento permite a la humanidad mantener las representaciones de los pensamientos de los hombres y mujeres, logrando así, conservar en el tiempo la cultura y la transmisión de conocimientos. Es así como le damos lugar a los libros, herramientas primordiales en el enriquecimiento de la cultura. A propósito de la conmemoración del Día del Idioma, la capital del país le abrió sus puertas a la Feria del Libro Número 31, con más de 1.500 eventos culturales, académicos y profesionales, en donde encontrarán grandes autores y novedades literarias. La feria dio inicio el 17 de abril, y estará vigente hasta el 2 de mayo, con Argentina como invitada especial. Un espacio de todos y para todos los gustos, en donde sin importar, cada quien tiene la oportunidad de mostrar sus historias y vivencias. Las víctimas del conflicto armado, también protagonistas de esta feria, se hacen partícipe con sus historias y experiencias vividas mediante sus bitácoras viajeras. Los cuentos e historias fantásticas abundan por los pasillos de la feria, llenando de sonrisas y divertidos momentos a chicos y a grandes. La promoción de la lectura es uno de los principales objetivos que se encuentran dentro de la feria y sus participantes. La revista Cucú es para promover la lectura en los niños de los 0 a los 5 años, así fomentamos la lectura y los niños van adquiriendo el hábito a leer. 16 días llenos de fantásticas e inquietantes historias esperan por los ciudadanos capitalinos y de todas partes del mundo para deleitarse de la magia de leer. Ve y siente las ideas. Sigue la lucha por el proceso de regionalización en Colombia. La Comisión Primera del Senado de la República le puso dientes al proyecto de descentralización para buscar la consolidación de estas regiones. Lo que pasó en la Comisión Primera nos lo cuenta Carlos Villota. Con un análisis alrededor del presente y futuro de las regiones colombianas, en particular del Caribe, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, hizo un análisis de este proyecto de ley aprobado en la Comisión Primera. Este proyecto se fundamenta en la definición del artículo primero constitucional que establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Con el Sistema General de Participaciones se paga educación, se paga salud, se paga agua potable y saneamiento, se hace la obra para el FOMPED y algunas otras obligaciones de las entidades territoriales. Cada vez los recursos que se transfieren son insuficientes, no solamente en educación, salud, que por ser las necesidades que hay que atender. Con este argumento, senadores de las distintas bancadas de la Comisión Primera del Senado, se trazó una hoja de ruta para los departamentos y municipios, desde el terreno legislativo, que modifica el porcentaje del Sistema Nacional de Participaciones en Colombia. El reto va a apagar el incendio económico y social de las regiones. Se da la posibilidad de que los procesos de integración regional que vienen en curso puedan evolucionar más adelante, después de que alcancen un estado de maduración, en su estado RAP, a poder ser región, entidad territorial. El derecho a participar en las rentas nacionales, no es si al proyecto le gusta, si le parece conveniente, no. Una vez se cree la nueva entidad territorial, esa entidad territorial tiene derecho a participar en las rentas nacionales. Es que las regiones deben apoderarse de su propio desarrollo económico y social. Después tendremos la oportunidad de hacer los diseños, pero hoy creo que la mayor oportunidad es de que un tema, como lo dijo la doctora Claudia, que ha estado pendiente durante 25 años y que no se le ha dado el debido debate, tenga hoy la oportunidad, gracias a ustedes, de tener la oportunidad de tener el debate nacional que se requiere, de qué país queremos organizar, qué clase de estado queremos tener. De esta manera se abre paso desde la Comisión de Asuntos Constitucionales la creación en el país de las zonas regionales de planificación, que tienen en la región Caribe un referente, al que se suma a la región pacífica y el eje cafetero. El tema será estudiado y debatido por la plenaria de la corporación, allí se escuchará al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Por estos días se cumplió la cuarta edición del Festival de Sabiduría Afrocolombiana. Concha Bernal estuvo allí en ese evento y entrevistó a la directora del certamen. Con esta nota nos despedimos por hoy, los esperamos la próxima semana en Voces del Senado. Y en el plano cultural hoy tenemos una gran invitada. Se trata de Carolina Mosquera, directora del cuarto Festival de Sabiduría Afrocolombiana. Bienvenida Carolina. Gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio. Qué rico. ¿Por qué abanderar el tema de la afrocolombianidad desde el plano cultural? Porque es importante visibilizar todos los procesos de las prácticas artísticas y culturales que maneja nuestra población, no invisibilizarla y dejarla en el plano de la danza, la música, sino que también hay una historia que construye a nuestro país que ha sido invisibilizada a través de los años. Y por qué no abrir un espacio, un espacio que sea fuerte, sea sólido, para poder visibilizar e incluirnos. Es decir que el festival también tiene un objetivo pedagógico. Claro, tiene varios componentes. Digamos que en ningún momento dejamos de invisibilizar la práctica dancística y la práctica musical, porque eso hace parte de nuestra cotidianidad y también de nuestra historia, una historia que está contando y una tradición oral ahí inmersa. Pero también trabajamos el componente pedagógico, que dentro del componente pedagógico también tenemos toda la parte de la medicina ancestral, tradicional, de nuestras comunidades, pero además que la comunidad es muy grande, porque estamos desde el Atlántico, Pacífico y estamos en muchos lugares, también estamos acá en la ciudad. Entonces también invitamos a investigadores que vienen generando un proceso para que hagan parte y puedan tener un espacio, un encuentro para poder dar a conocer esas investigaciones que vienen desarrollando a partir de la historia, la educación, lo social, lo cultural. Carolina Mosquera, su directora, nos habla del objetivo que persigue este festival y las transformaciones que este pretende a través del arte. Bueno, digamos que lo más bonito es cambiar los imaginarios, ¿no? De cómo nos ven a la población afrodescendiente en general, ¿no? Lo importante del Festival de Sabiduría Afrocolombiana es rescatar y revivir los valores inmersos en esta cultura. Por ello ha convocado a grandes artistas nacionales e internacionales a participar de él. Hay unos contenidos muy bellos dentro de la parte de las exposiciones que vamos a tener, porque vamos a tener exposiciones de artes plásticas, entonces poder contagiarse de unos nuevos discursos, ¿no? También porque pues creo que eso nutre muchísimo nuestra identidad como colombianos, ¿no? Entonces, además, ¿qué por qué no decirlo, no? Somos afro, ¿sí? Y eso se ha quitado, se ha relegado. Entonces, qué bello es que la gente pueda tener ese acercamiento a conocer lo que no ha conocido. Esa historia no contada, porque es una historia no contada que acá te empezamos a contar. La directora del festival también nos invita a vivir este hermoso evento en dos fechas importantes y nos confirma los espacios donde se llevarán a cabo. Bueno, hay dos fechas que son muy importantes en este festival. Estamos del 26 al 28 de abril en Casa Quilele, talleres de danza, y vamos a estar en la aldea Nicho, ¿sí? Y continuamos del 3 al 5 de mayo en el Museo Nacional. Entonces, cordialmente invitados al Festival de Sabiduría Afrocolombiana, vamos para nuestra cuarta edición, apoyado por el Ministerio de Cultura. Eso, muy importante. Bueno, mi gente, ya saben, un nuevo espacio para compartir y seguir creyendo en todo el potencial que tiene Colombia. ¡Cartagena! 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 En eso destaca, ¿quién te fuiste a Cartagena? ¿Quién te fuiste a Cartagena? Cartagena, Cartagena Cartagena, Cartagena Cartagena, Cartagena